Música Queridos vecinos de Santo Domingo, les saludo a su concejal Romy Farías Caballero. Quiero enviarles un cariñoso saludo a todos mis amigos del sector rural, de las villas, del balneario, especialmente a mis vecinos de los sectores más apartados como son Mostazal, Rinconada, Horizonte. También quiero invitarlos a que pasen estas fiestas en familia, a que también se cuiden, ¿cierto? Y también hacer un llamado a los jóvenes y a los niños a que celebren las tradiciones, los juegos típicos, las cuecas. Importante celebrar en familia. Enviarles un cariñoso abrazo. ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Chile! Música